Amigas y amigos, muy pero muy feliz miércoles a todas, ya son aquí como las 9 de la mañana y aquí andamos ahorita en la Burlington, me vine de compras con una clientecita y aprovechando ya que estoy aquí pues vamos a grabar vídeo, ok, vamos a ver qué tienen, está llenita la tienda así que parece como que le han metido bastante mercancía estos días y recuerden que si quieren ir de compras conmigo o quieren cualquier tipo de mercancía que se encuentran aquí en las tiendas comuníquense conmigo por el whatsapp al 623-332-9674 ahí les puedo dar informes de cómo irse de compras conmigo, ok, o de cómo nos llevamos toda la mercancía que nos encontramos aquí en las tiendas bueno mis amigas vamos a mirar mercancía vamos a empezar por todo lo que son bufanditas y mascaditas y todo eso que se encuentra aquí aquí miren algunas cositas colgadas, estos solamente nos llegan a nosotros durante la navidad pero aquí parece que tienen algunas, este es de 10 dólares una Jessica Simpson de solamente 17 dólares, este es así este es Anne Klein de solamente 15 dolaritos y corre así súper largo bien ligerito mis amigas, vamos a mirar el rosadito, ok este rosadito es un Jane & Berry que es así y este es de 10 dólares solamente entonces estos para las boobies mis amigas salen buenísimos yo me compré unos de estos y la verdad duran bastante, 6 dólares por estos esta plateadita de solamente 5 dolaritos la marca creo que no la tiene, aquí hay un rosadito con hojuelitas esta es de 8 dólares y esta es la marca vamos a ver, una floreadita con poquito doradito, vean es Nine West, es de solamente 8 dólares esta también está muy bonita igual es una Nine West por 10 dolaritos vean tienen todas estas, estas son de solamente es una Juicy y es de solamente 7 dolaritos espejitos para ponerse súper bellas por solamente 13 dólares vean por 5, igual este por 5 en blanco así altito solamente 15 dolaritos y ahí lo tienen también por 3 de 13 dolaritos para los oídos, verdad 5 dólares, súper pequeñito compré uno de vidrio el otro día y en cuanto llegué a la casa lo quebré, hice muchos bebé glow up, vean otro espejito de solamente 15 dólares para organizar su maquillaje por solamente 9 dolaritos aquí veo sets vean como lo que llega para navidad para ponernos bien bellas en 10 dólares aquí está este este es un set de la marca bebé trae su batita trae parece que lociones shower gel 25 dolaritos y aquí tienen un cepillo parece de la marca Betsy Johnson este es de 25 dólares no sé si esta es la misma cosa sí, es la misma cosita un set de regalo de la marca bebé con pantuflitas por 13 dólares solamente y creo que estos son de Paris Hilton estoy acostumbrada a mirar esto solamente en navidad mis amigas 13 dólares por este pero que bien que los tienen aquí durante el año shampoos ni se los enseño porque no los podemos mandar hacemos un cochinero y luego nos regresan las cajas 27 dólares por esta es una secadora de la marca bebé vean este triple barrel waver así que los hacen 3 chinitos al mismo tiempo de 20 dolaritos y aquí está una laseadora marca bebé de 20 dólares y así también mis amigas por solamente 30 dolaritos que es es una secadora un set de cepillos esto es una marca Paris Hilton por 20 les iba a decir no hombre empezaba subiéndoles un dólar ahora ya son 5 15 dolaritos igual esos y aquí tienen bastantes cosmetiqueras está esta de la marca GK&Y 13 dólares super bella estas yes 13 dólares donde quiera las miramos estas otra GK&Y de solamente 13 igual me imagino que va a ser el mismo precio 13 dólares y más 10 10 dólares esta con las G's en grande ven que bonita y luego aquí las tienen en floreadito por 17 dólares cada una de ellas aquí tienen este negro ok esta viene con esta incluida por 20 dólares y luego aquí están esta en transparente para así no andar a ciegas buscando su maquillaje por 13 dólares vamos a mirar que encontramos en zapatitos ok estos son tamaño 5 de la marca que es todos negros mis amigas por 35 dólares están muy bonitos me gusta lo que está así super sencillo bueno también me gustan los brillos pero más me gustan los sencillitos vean estos de colores como para Easter verdad Steam Madden por 17 dólares así que son tamaño 5 pero mis amigas yo los veo bastante grandecitos Juicy Couture de solamente 20 dólares estas chanclitas están algo diferentes vean 9 dólares y la marca no se le alcanza a verla taparon ahí estos Ann Cline de plataforma por 25 dólares bastante brillito muy bonitos unos tommies wedges en tamaño 8 estas zapatillas de la marca BCBG que bonitas de 30 dólares parece que esos son tamaño 6 vean otras de Forever 21 con bastante brillo por 20 dólares y luego aquí están estos de 30 dólares marca Puma size 9 o tamaño 9 no sé mis amigas cada vez que miro estos zapatos así se me figuran como llantas no entiendo por qué nada más cada vez que los veo pienso en llantas tal vez porque hay unos así que son súper gruesos vean ¿a poco no se las afiguran llantas? 23 dólares por estos pero son súper cómodos Bell Slides a Seed Calvin por 20 dólares cada una las tienen en números grandes todos estos son puros números 9 8 y 10 y 11 aquí tienen más llantas por 30 dólares de la marca Puma aquí están otros Tommy's en 8 y medio vean pero estos son blancos de 28 dólares que son estos 9 West en tamaño 10 y medio con sus brillitos de colores estos están rebajados a 21 dólares estos de bolitas por solamente 17 dólares vean estos que preciosos en tamaño 9 solamente 20 dólares es lo que están pidiendo por ellos otros rebajados parece que hubo rebajas aquí en la sección de zapatos Johnson New York de 15 dólares tamaño 5 vean si hubo rebajas filas en 20 dólares hay mayuita que enfoca en la cámara 20 dólares mis amigas no me digan nada ya ven que hasta yo sola me peleo 6 y medio es que por andarles enseñando la mercancía de repente se le olvida uno que trae la cámara en mano vean unos bebés creo que cambiaron los números grandes para este lado estos son de solamente 12 dólares en 9 y medio vamos a ver si estos rebajaron pero lo dudo son náuticas en 23 dólares y no no rebajaron si no me los llevaba juicy en 20 dólares esos también están bellos 8 y medio 17 dólares vean que bonito el color se siente como si fuera plástico pero no unos juices con bastante plataforma en 7 vean que bonitos 22 dólares 22 dólares vean estos son un poquito diferentes de la marca GBG por 27 dólares estos son en tamaño 8 náuticas 23 dólares sea sea en 9 y medio 33 dólares ven en chanclitas miro estas diferentes parece que las tienen en todos los tamaños por solamente 16 dólares son muy bonitas bueno vamos a mirar un poco de vestiditos y luego nos vamos ok 17 dólares por este mis amigas la marca es Absolute Famous y aquí está este de solamente 13 dólares la marca es MPH Calvin este queda un poquito más larguito abajo de la rodilla por solamente 20 dólares y que es esto vean solamente 17 dólares me encantan las cosas que están diferentes nada más para mirarlas ok y no para usarlas 20 dólares por este Calvin en tamaño pequeño y aquí está otro Calvin un vestido camisero de 20 dólares pero vean también este va a quedar abajo de la rodilla que miro aquí miro algo que dice CK ven es un vestidito así amplio de la parte de abajo ven tamaño 6 por 25 dólares y este es un Calvin de 30 dólares mis amigas en tamaño 4 que viene siendo un tamaño pequeño vamos a mirar este 25 dólares marca Calvin original era de 90 dólares vean este Tommy está precioso solamente 30 dólares original 100 dólares mis amigas este es de la marca Stella & Julie 15 dólares vean está bello este va a quedar pegadito al cuerpo abajito de la rodilla también solamente 30 dólares creo que va a ser un Calvin igual y otro Tommy en amarillo vean los colores que están llegando para esta temporada que se aproxima 30 dólares tienen bastante pero bastante vestido para una fiesta vean este vean Klein este mis amigas es de 30 dólares en tamaño 8 vamos a ponerlo donde lo encontramos y aquí miren Tommy de 20 dólares igual va a quedar larguito en mediano tienen bastante hermosura si quieren algo muy sexy vean nada más esto 18 dólares marca bebé aquí veo este DKNY en blanco con negro 20 dólares y luego de bolitas que me gustan en mediano es un Tommy de 20 dólares también está muy pero muy bello solamente 20 dólares fate enjoy y este para una fiesta tiene sus ojuelitas en todo el vestido 30 dólares y la marca es connected aquí hay un don rico en tamaño 10 este está rebajado por solamente 16 dólares original era de 30 a medio precio mis amigas julia jordan 18 dólares anne klein 30 dólares otro que está en rebaja de 22 dólares parece que hicieron rebajas otro vean y no estoy en la sección de rebajas 16 dólares por este original era de 20 y uno más de nenet la por así de la parte de arriba y es de 16 dolaritos el de el último vestido de este video mis amigas es este calvin precioso por 50 dólares bueno mis amigas las miro que el eterno me las bendiga besitos a todas cuídense y y las miro hasta la próxima adiós y y Gracias por ver el video.